Yo vivo en un lugar de medio locos que a veces se parece al paraíso El que se vino a vivir es porque quiso salvarse de quedar loco del todo Convivo en este lar cosmopolita Con argentinos fugados del cemento Montevideanos y gringos que contentos tocan tambores a la nochecita Yo vivo en mi planeta de arena Porque no es tan ancho tan ajeno Aquí somos pocos pero buenos y siento que vivir vale la pena enán Música Yo soy surrealista, mágico encuentro de seres diferentes, nadie se apura, nadie lo desmiente, que en el verano es de los turistas. Yo vivo en un lugar lleno de solos, bajo el ala azul de mi paloma. Hago canciones cuando el sol asoma, porque he encontrado un galeón lleno de oro. Hago canciones cuando el sol asoma, es que he encontrado un galeón lleno de oro. Yo vivo en mi planeta de arena, para que la vida no sea tan ingrata. Tengo bigotuda la alpargata, y siento que vivir vale la pena. Yo vivo en este viento y esta arena, bajo el ala azul de mi paloma. Soy feliz cuando el sol asoma, y siento que vivir vale la pena.